Adriana Ríos y soy directora de marca y comunicación para 3M y manejo la parte de Américas desde Canadá hasta Brasil. Perfecto, y platícanos qué es 3M, cómo surgió esta empresa y cuál es su propósito. Claro, pues mira, nosotros somos una compañía que justo como nuestras siglas indican, que son las 3M, Minnesota Mining Manufacturing. Somos una compañía que surge en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, en 1902, y somos una compañía principalmente industrial, ¿no? Tenemos varios grupos de negocio, más de 65 mil productos a nivel mundial y estamos presentes en varias industrias, dentro de las cuales pues destaca la parte de automotriz, construcción, industria, transportación, electrónicos, energía y salud hasta estos últimos meses, porque justo estamos haciendo un spin-off de nuestra división de salud, el cual será anunciado, bueno, ya fue anunciado, ¿no? Se llama Solventum y a partir del próximo año seremos dos grandes compañías. Y prácticamente pues nuestro propósito es, somos una compañía basada en ciencia, ciencia de materiales, si podemos ser más específicos, y nuestro propósito prácticamente es cómo podemos utilizar nuestras innovaciones, nuestros productos y la ciencia para mejorar la vida de las personas. Entonces hablamos mucho de la ciencia con propósito. Perfecto. En este contexto, Adriana, bueno, ¿por qué ustedes que están tan enfocadas en estas áreas STEM? ¿Cuál es la razón por la que las mujeres abandonan ciertamente sus carreras o sus trabajos en estas áreas? Pues mira, algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que no es una razón en específico, ¿no? Sino que es un tema multifactorial. Dentro de este tema multifactorial, pues obviamente siempre están involucrados temas de estereotipos de género. No existen tantos modelos a seguir en materia de mujeres en la ciencia, ¿no? En carreras científicas. Hay también una escasez importante en oportunidades de desarrollo y sobre todo pues también no podemos dejar de lado que existen brechas salariales. Obviamente te podría hablar de muchas cifras, ¿no? Pero no es ajeno a nosotros saber que, por ejemplo, organismos como la UNESCO, que hacen muchos de estos estudios, hablan mucho de la poca representatividad que existen en las mujeres tanto en estudios superiores de temas STEM como en la parte de los investigadores. En ambos casos estamos hablando alrededor de una cifra del 30-35%. Entonces estos pues son datos que no son pues muy prometedores, ¿no? Porque al final sabemos que deberíamos al menos alcanzar esta paridad de las mujeres tanto en estudios de posgrados como en temas de investigación. Y sobre todo esto pues sabemos también que comienza desde la niñez. No es tanto ya en edades más adultas en donde ya las mujeres estudiaron carreras STEM y empiezan a abandonarlas, sino que desde niñas empiezan a perder también mucho esta parte del interés por el contexto social en el que vivimos. Y, bueno, ¿de qué forma inspirar a las niñas, a las jóvenes, para impulsar su participación dentro de esta área? Pues uno de los factores, como te comentaba, que hemos detectado es como esta falta de modelos, de roles, modelos que son role model, ¿no? Me cuesta trabajo la traducción. Estas personas que sean como estos ejemplos a seguir para las niñas y para las jóvenes. Entonces, justo por este tema, nosotros nos hemos dado la tarea de crear ciertos programas que se enfocan específicamente en dar a conocer a estos ejemplos, estos maravillosos ejemplos que tenemos de científicas mexicanas, pero que también parte no solamente de conocer a estas como grandes científicas ya reconocidas que están haciendo ya trabajo en el campo científico, sino también empezar desde muy chiquitas. Entonces trabajamos, por ejemplo, de la mano con organismos como United Way, que es nuestro aliado estratégico en estos temas, para poder apoyar a maestros y a escuelas, tanto en primarias como en secundarias, para darles mejores herramientas para que ellos puedan enseñar de una forma mucho más efectiva las ciencias. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente y no solamente es algo que corresponda al nivel empresarial. Creemos también que es nuestra labor como papás, como seres humanos, como miembros de esta sociedad, seguir trayendo como este tema a la mesa y también empezar a concientizar mucho hacia las familias de la importancia que tienen las redes de colaboración y las redes de apoyo al momento de hablar de mujeres en la ciencia. Un factor, digamos, como general que vemos cuando tenemos estas interacciones con mujeres en ciencia es la importancia que tiene esta red de colaboración para que ellas hayan logrado lo que lograron, ¿no? Desde sus papás, la escuela, sus mentores, mismo las universidades, los institutos, los organismos en donde ellos se apoyan y hasta sus esposos, esposas, hijos, hijas, ¿no? O sea, todo este proceso que las acompaña es uno de los factores más importantes. Entonces, yo te diría, el tener estos ejemplos a seguir, las redes de apoyo y de colaboración y empezar en edades muy tempranas para hacer la inspiración para que más niñas y jóvenes decidan estudiar las carreras científicas. Claro. Ahora ya, bueno, ya en un, en un, digamos, en un nivel de, de, de mando, de dirección de puestos ejecutivos a alto nivel, ¿por qué todavía sigue habiendo en estas áreas y en muchas otras, pero específicamente en esta área, los puestos de dirección todavía siguen siendo de hombres? ¿Cuál es, en tu opinión, las razones? Mira, la verdad es que yo tengo la fortuna de trabajar en una empresa que, que tenemos una gran nivel de paridad en estos aspectos, ¿no? Tanto en niveles directivos, de hecho somos más mujeres que hombres en niveles directivos en este momento, pero no ha sido un tema casuístico, ¿no? Ha sido algo que hemos venido trabajando ya desde hace muchos años y no solamente es un tema a nivel local, sino a nivel global. Y dentro de este trabajo de lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años, pues sí nos hemos encontrado con algunas causas importantes. Siempre existen estos sesgos inconscientes, ¿no? Yo te puedo decir que nosotros al estar en un área industrial, eso fue algo de lo cual nosotros nos tuvimos que hacer acciones muy intencionales para que pudiéramos verdaderamente dar oportunidades parejas, siempre que tuviéramos no solamente vacantes o espacios de promoción para, para, para temas directivos, sino en general, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar que una, una, pues los profesionales en el área industrial mayoritariamente son hombres. Entonces, lo que, lo que empezamos a hacer nosotros es siempre tener a un perfil de mujer, a un perfil de hombre para que puedan competir juntos para esta, para estas candidaturas, por ejemplo, ¿no? Y no tener solamente hombres dentro del pool de candidatos. Ese fue como un ejemplo para empezar a romper estos, estos sesgos inconscientes que, que pudiéramos tener por industria o por algún otro aspecto. Por otro lado, creo que también las mismas estructuras organizacionales de repente hacen, hacen complicado el que puedan más mujeres acceder a puestos directivos. Entonces, es muy importante que desde la parte de recursos humanos en conjunto con, con el comité de dirección, pues se revisen cómo están estas estructuras organizacionales para asegurar que tienes esta, digamos, adecuado de generaciones o de, 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 de profesionistas más jóvenes que van a poder ir accediendo a estos puestos directivos. Porque si debajo de los puestos directivos no tienes mujeres que se estén preparando para subir, pues es, es muy difícil que organizacionalmente lo logres. Y por último, yo te diría que hay un componente que, que, que está muy, muy interiorizado en nuestra sociedad, que es esta parte de cómo concilias la vida personal y profesional. Y este mal entendimiento de la que la maternidad, es exclusivamente responsabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado es entender que la maternidad o el tener una familia, ¿no? Corresponde y es responsabilidad de ambos, tanto de hombres como de mujeres. Y entonces la empresa tiene que crear programas para, tanto para hombres como para mujeres, que apoyen los programas de maternidad y paternidad. Esto es algo que ha sido como un cambio muy radical, ¿no? Porque seguramente, pues, tú lo has escuchado y nosotros lo hemos vivido, es, ah, las mujeres tienen que tener permisos para ir a los festivales o permisos para ir por los niños. No, en realidad es un balance. También los hombres deberían tener estos permisos. Entonces, más allá de, de hablar de programas de mamás trabajadoras, es hablar de programas de maternidad. Pero también, por otro lado, es, pues, entender que la sociedad está cambiando y que tenemos que quitarnos, por un lado, ese sesgo, pero también ser mucho más flexibles en la forma de trabajo. Y algo que yo agradezco enormemente en la empresa en la que estamos, es que creamos un programa ya a raíz de la pandemia que se llama Work Your Way. 3M siempre había sido muy flexible en su forma de trabajo, pero a raíz de la pandemia tomamos una decisión, la verdad, bastante importante, en donde invitamos a todos nuestros colaboradores a nivel mundial a trabajar de la forma en la que ellos se sintieran más cómodos. En oficina, en casa, de forma híbrida, sin horarios establecidos. Entonces, en realidad somos dueños de nuestro propio tiempo. No, no tenemos un horario específico porque trabajamos por objetivos. Entonces, eso ha sido que las familias se puedan encontrar en un espacio distinto en este balance de vida y trabajo y eso nos ha ayudado también a que más mujeres puedan acceder a mandos de dirección o a mandos de liderazgo. Perfecto. Adriana, pues, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría saber, pues, cuál es, en esta línea de equidad, ¿cuáles son los planes de 3M para el año que viene? Pues, mira, en términos de diversidad e inclusión, tenemos muchos programas internos, ¿no? Siempre empezamos por la parte interna. Entonces, internamente tenemos el Women's Leadership Forum, que es un espacio en donde damos mentorías, hacemos inspiración, damos asesorías a las mujeres, trabajamos mucho el cuerpo directivo con las mujeres que están en mandos medios para irlas ayudando a este proceso de crecimiento. Tenemos un comité que también apoya mucho estos modelos parentales, ¿no? Este, de, de, para poder tener como más esta, este balance de, de vida. Tenemos también un equipo de trabajo de diversidad e inclusión enfocado en nuestro equipo científico, que es el Women's Tech Forum, en donde tenemos a nuestras mujeres científicas haciendo trabajos específicos también, así como lo hablamos de manera general, muy, muy enfocados al campo, al campo científico. Y también, una vez, obviamente, a nivel interno, bueno, estos son algunos de los ejemplos, Word Your Way también es un programa que nos ayuda mucho en esta parte de diversidad e inclusión, pero también llevamos esto a la parte externa, ¿no? Entonces, en la parte externa, en temas de diversidad e inclusión, estamos también muy enfocados en temas, pues, como te comentaba, de, de mujeres en la ciencia. Este es el cuarto año que vamos a lanzar nuestro programa 25 mujeres en la ciencia. Estamos muy emocionados porque vamos a incluir por primera vez a Canadá. Siempre ha sido América Latina y creemos que era importante también empezar a abrirnos al mundo. Este es un programa que surge en México, de hecho, y que hoy cada vez está teniendo más repercusión a nivel mundial. Y de lo que se encarga es elegimos a mujeres científicas que sus proyectos están enfocados a mejorar la vida de las personas a través de la ciencia. Y lo que hacemos es crear espacios de difusión para ellas. Creamos un e-book, tenemos un libro que está muy, muy dirigido para niñas y jóvenes con historias de estas científicas e ilustraciones de, de artistas latinas. Y lo distribuimos ya, ya sea a través de organismos gubernamentales, de ONGs, también con bibliotecas públicas y privadas. Lo tenemos en nuestros espacios de, de difusión abiertos a nivel digital, gratuito para todo el mundo. Y también creamos otros espacios de difusión para estas mujeres, justo con, en, en, pues en alianza con los medios de comunicación. Este año hemos decidido hacer una edición especial enfocada en clima. Entonces vamos a escoger únicamente productos, productos, proyectos que estén trabajando ciencia para el clima, ciencia para la sustentabilidad. Va a ser una edición especial y la convocatoria la estaremos lanzando en los próximos, los próximos días. Y como eso tenemos otros proyectos, tenemos un proyecto muy lindo que también se llama Diálogos de Impacto, que es una serie de pláticas que damos a lo largo del año, con diferentes influencers, líderes de opinión, en donde justo discutimos estos temas y ponemos sobre la mesa, pues diferentes problemáticas y desde, desde perspectivas de la academia, la, pues las ONGs, el mundo empresarial, qué podemos hacer para disminuir estas, estas brechas de género. Y también estamos trabajando muy de la mano con algunos organismos relacionados con la ciencia y primera infancia. Tenemos una alianza con Universum. Estamos abriendo junto con ellos y otros aliados el espacio infantil, en donde también se trata de, pues darle más oportunidad a, como bien decíamos, en esta primera infancia que las niñas se inspiren en temas de ciencia. Y Kidsania, que tenemos un laboratorio de tecnología e innovación, que el día que quieras ir con tus sobrinos, hijos, amigos, quien quieras ir, tenemos boletos para que lo conozcas. Es un espacio muy lindo que justo se trata de invitar a los niños y a las niñas a redescubrir el tema de la hipótesis, la resolución de problemas, un poco lo que te, lo que te explica la ciencia, ¿no? Y bueno, como eso tenemos varios programas en donde estamos invirtiendo para que más y más personas tengan experiencias en torno científico, pero siempre con esta mirada para la, para cerrar la brecha de género en la parte científica. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana, yo te agradezco mucho. No, a ti, Marta, al contrario. Ate! Adiós. Música Gracias por ver el video.